Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, al igual que todos nos encontramos bien acá, ¿verdad? Y estás Romelia. Así es amigos, saludos y bendiciones, sean bienvenidos a un nuevo video y pues nosotros acá estamos nuevamente a reunirnos. Rosita. ¿Qué tal amigos? Espero que estén bien, igual que nosotros, estamos súper bien, felices y contentas, pues estamos agradecidas con Dios por otro día más. Así que espero que hayas aportado tu like, hayas aportado tu buen comentario, igual siempre reciben un corazoncito de mi parte. Y de nuestro canal también, así que yo les agradezco muchas gracias a todas las personas que están viendo nuestro video. Así que el día de hoy, pues me tomaré el tiempo de sembrar una fruta. ¿Una fruta? Sí, bueno, sembraré lo que es un pequeño, nosotros le decimos acá banano, pero ellos le dicen allá banana. Banana es inglés, porque yo he escuchado, ay, ahí puedes comprar tus bananas, me dicen. Y yo digo, ajá, sí, pero nosotros queríamos chapines, banana le decimos. Ajá, sí. Y realmente es banana, supuestamente creo que le dicen allá, porque un día sí me llamaron y me dijeron que yo tenía que comer fruta, y de por mi embarazo y todo eso, me tenía que alimentarme bien, y alimentarme a tu bebé, porque lo que estás comiendo ahora, me digo, ya no es para ti, sino que ya es para él, me dicen. Ajá, y vean, ¿cuánta grande está ella? Ahí va, no tan grande, pero ahí va, dos meses tengo. Ah, también. Supuestamente. Ajá, sí, pues. Sí, porque yo llevé las fechas del día que me hice la prueba, ya cumplí la fecha, un mes cumplí, ¿qué veces? Ya cumplí dos meses, la fecha que me hice yo la prueba. Ajá. Yo le dije que mi marido estaba de venida y tampoco, bueno, yo lo puedo hacer, hacerlo, pero él sabe muy bien cómo se hace. No, 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 así es, no se va, digo yo, ¿dónde estaría bien que la sembráramos? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, sí, ahí está, ahí está. Ay, nada, se va a hablar. ¿Qué es? Pues sí, quiero que sembré la banana, el banana. ¿Pero dónde la van a sembrar? Para mí, allá, ¿no? Allá, allá, ¿no? Ahí, ve. Pero ahí sembró el mango. Tomi. Sí, pero ahí sembraron un coco, pero de pollo, de los patos, de los coches, todo se lo comí. Todo, todo se lo comí. Ahí la empezó. ¿Ya está empezando? ¿Ya? Ya, ya empezó. Ya, ¿de qué tiempo? Ya la basura. Entonces, sí, ¿te estaría bien de que, de que se pongas allá a ver? Sí, luego pones trampa ahí. Ajá, sí, sí. Y arreglarlo para que quede bien. Ajá. ¿Este ya, entre como cuánto tiempo da estas las bananas, perrito? De 12 meses. ¿12 meses? Es un año. Ay, o sea que el otro año ya hay bananas. Y ahora otro año ya hay bananas mucho. Ahí voy a tener, ya no voy a comprar bananas, va a ser mucho con bananas. Ay, Mara Rosa. Ay, a mí los bananas. Ahí anda los pollos, ¿qué ves? Ajá. Ya lo ves. ¿Qué es? No, es que dice de que a veces vienen los pollos, Mara Rosa tiene pollos así, grandones. Ajá. Ajá. Hasta el pato también. Y entonces vienen los pollos. Por ese motivo es de que, pues, buscó él eso, ¿ves? A veces mi papá lo hacía. Ajá, sí. A veces Mario también. A veces Mario lo hace. Pero va a decir a Mario que haga un poco. Ajá. A veces va a poder también porque va a entrar a trabajar. Sí, va a entrar. El lunes se va a trabajar. Y también, si no se suscrito a su canal de Mario, ¿verdad? Puede suscribirse a Mario el Chapitito 502. Y siempre dejen sus likes, sus comentarios. Bueno, hoy Ceci no ha venido mucho. ¿Te regalo que me dio Ceci? Ah, sí. ¿Te regalo este vestido? Sí. ¿El Z? ¿Te regalo a él y te regalo una bolsa de más? ¿Una falda? Sí, no. Un short. Un short. Un short me dio. Ajá. Sí. A mí. Es que yo le dije, compré vestido mucho. Y me dice, ahí te regalo uno porque tengo uno. ¿Te regalo? Sí, ¿no ha venido también? Es que él no me deja usar lo que es pantalón. No es de solo. ¿Qué es? Ah, se regalo vestido. Y Julio, ¿cómo estás? Trabajando. Trabajando. Trabajando duro. Trabajando duro, ¿eh? Sí. Ah, vos dos como me espantan. Ah, ¿todas que le haces? Sí. Sí. Acá me veas también. Ah, sí. Sí, cierto. Así es, amigos. Bueno, está haciendo el hoyo. El hoyo, le digo yo. El hoyo. ¿Eso es que echarle agua ahí, ¿no? Sí. Sí, hay que echarle agua. Ah, bueno. El hoyo, porque eso fue para mi nene. Ajá. Para mi nene. Ah, sí. Bueno, ya va, si da entre un año, ya va a tener, este, como un mes. Si tengo unos 4 o 5 meses, empiezo a comer, le puedes dar un poquito de aprobado. Ah, Dios. Y eso va a quedar la compota. Ajá. La compota se puede hacer con manzana. Y entonces, desde ya julio, estás en las frutas para su hijo. Hijo, hija. Qué madre es a mí, un día, ¿qué trajo, pues? Lo voy a sembrar, me dijo. Vaya y lo sembraste, espérate, porque no ha sembrado nada, le digo. Y cuando tengas tus hijos, ¿qué les vas a dar, le digo? Y no, ese es el primer siembro que va a hacer. Sí. Mi papá sí sembraba, sembrado pocos, igual allá sembrado buchil. Pero él, eso para los pies, está bien. Lo que tiene, mira, lo que tiene que allá se siembra bananos, hay pencas de bananos, pero esa vez se fueron a bodear todas las pencas de bananos, ¿va? ¿Fueron a robar? Fueron a robar todas las pencas de bananos. A hueviar, la rosita, a robar. O sea, sí, como él sabe, ¿no? Ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿Las pencas de macuche traje yo? Ajá. Ahí está bueno o más? Ahí está bueno o más. Ahí está bueno o más. ¿Más va? Yo creo que ahí está. Porque si no es mucho también va a ser. También, mamá, que tú nos acompañó también, ¿verdad, amigos? A veces no quiere salir los videos ya. Voy a hacer el canso. El hierro, doña Cata. El hierro, doña Cata. Hay que tener el hierro. El único también, porque aquí ya no va a haber otro. Quisiera ser el único. Quisiera ser el único, pero no se puede. Pero no vinto. No puede ser. Pero no se puede. No se puede. Te veas, ayúdanos. Ahí está, ve, cabalito, ¿eh? Ahí los pedazos, porque los patos son bien tremendos. Quiero la soja, bueno. Voy, hay que componer. Digo, hay que ponerle un tronco aquí, ¿ve? Y levantar en la hacienda, pues. ¿Se quiere comer? Sí, quiere comer. Tienen gusanitos, porque a veces tienen gusanitos. Mami, guete a... Así es. Al guinello. Al guinello, dice mi mamá. Nosotros también le llamamos guinello. Sí. Al guinello. También tenemos majunch. Sí, majunch. ¿Qué sentís, siento, de ser afortunada, tu cuñada? ¿Qué sentís afortunada, de ser su hijo? ¿Sabe qué dije? De ser cuñado, pues. O sea, mami. De ser cuñado, no. De ser tu cuñada. Ajá, eso. Tu cuñada. Nada. No, porque él se me dice padre. No digo nada mejor y decir. Hasta hielo tiene esto, mucha, mire. Se va a morir mucha. Ven, monta esa planta. Ahí digo yo. No se hambre alguno también allá. Ah, sí. Tenemos un coco. Tienen coco. Sí. A ver. Aquí es lo que tiene más con palos. Sí. Donde quiera esto. Sí, donde quiera. También el otro, donde sembramos mil pesos los palos allá. Y también hay bananas. Bananas. Oye, la gringa está viniendo a hablar aquí con Guatemala. Gracias. Gracias. ¿Cómo es tu papá, mi amor? ¿Cómo es? Excuse me. Excuse me. Disculpa, excuse me. Ay, excuse me. Excuse me, muchachos. Sí, es de hierro. Es de hierro. Es Mario, lo hice, cayó un. Ajá, todavía no se quedó. ¿Para qué cabrón quedó? Ahí está la otra, ya. Dejan ponerlo bien. Dejan poner bien, poner una llave. Y para que no se... Porque los patos... Cuidado, oínto, porque si no... Sí. Ahí van a ver que hasta voy a grabar un video con él, no sé. Se lo comieron. Se lo comieron los patos. Ay. Bueno, para ver, se va a menos. Qué bueno, continuamos. Sí, porque una vez lo vas a arreglar, viste. Sí, dice. Sí, porque... Pero ella con seis letras no evitan vaya. ¿Ah? Media vez se va, no lo vas. Digo yo, oínto, ¿ah? Sí. Digo yo, oínto, aquí hay cosas que ustedes lo pueden poner ahí, mirá. ¿Cuál? Aquí hay tablita de... Es una tablita de cemento. ¿Cuál es una tablita de cemento? Uy, usted se no vino. No vino. No. ¿Sabe por qué? No sé. Usted dijo que iba a venir hoy. Sí. Y yo lo iba a hacer. Yo pensé que yo lo iba a hacer, lo voy a hacer yo, y no me voy a molestar. Digo, como él viene cansado. Ajá. Entonces sí pensé yo, pues dije yo, empecé a hacerlo. Empecé a hacerlo así. No lo voy a poder tocar, mire, cuesta. Cuesta, cuesta, está sudando él, Julio. Damazon Julio. Cuñado. Julio Damazon. Mi cuñado. ¿Qué hay otro? ¿Para poner atrás? Ahí hay otro. Ah, también, ¿eh? Ay, la Foxon se hizo. ¿Qué es eso? Ya se ha estado aquí en un matecoco. Y se murió también. Ajá, porque los patos lo comían. ¿Cómo lo comen? Sí, cierto. ¿Cómo lo comen? ¿Qué veces fue esto? Los patos los comen. ¿Pato? Ajá, cierto, amigos. Los ratos hoy, mamá, cuando lo sale a él, pues, lo va a arreglar. Sí, lo va a arreglar a él. Y, pues, no sé. ¿Por qué llega? Mi vida, el amor de mi vida. Bueno, nos despedimos. Bueno, hasta la próxima y gracias por ver el video. Adiós.